He preparado este corto video para profesionales de la salud y también para el pueblo en general sobre el coronavirus. Yo sé que hay mucho miedo. Tuvimos una muerte ayer en el hospital Jackson de una enfermera y muchos de los empleados del hospital, tanto de nuestro hospital también, están muy preocupados, tienen mucha ansiedad, tienen miedo de pasárselo a su familia, quieren saber cómo no contagiarse y el propósito de este corto video es darles unos tips para que se cuiden y para que eso no ocurra. Como ustedes saben, el hospital Larkin está envuelto en desarrollar las pruebas rápidas para poder detectar el virus y pararlo y aislarlo y de esa manera controlar la enfermedad como hicieron en Singapur, en Hong Kong y en Corea del Sur. La verdad es que el coronavirus ya se encuentra en nuestra comunidad, ya es muy tarde para reducir la curva. Estamos en camino a 50.000, a 100.000 muertos en nuestro país, eso no va a cambiar. Pero eso no quiere decir que tenemos que asustarnos o que no podamos hacer nada. Yo no reclamo autoría de la información que les voy a dar. Está basada en lo que los médicos en Wuhan, en Italia, en Alemania y más recientemente en Nueva York nos han estado diciendo. Yo solamente lo estoy resumiendo a 7 minutos o 10 minutos para que llegue a ustedes y lo entiendan. La mitad de todos de la población en nuestra área o más de la mitad probablemente va a contraer la infección del coronavirus. Para la mayoría de nosotros vamos a sentir síntomas de un resfriado común, como una fiebre, una tos, un dolor de garganta. Nos vamos a sentir como una mierda por 5 a 7 días, o sea, una gripa fuerte, ¿no? Y nos vamos a comenzar a sentir mejor el séptimo día. El 10% de ese grupo va a tener falta de aire y el 1 al 3% de ese grupo va a necesitar un ventilador. Ahora, la mayoría de las personas que necesitan un ventilador van a salir del ventilador y se van a poder ir a su casa. Así que no tengamos miedo, simplemente vamos a hablar de lo que tenemos que hacer primero para no contagiarnos y después voy a hacer otro corto video sobre cuando ya estén diagnosticados con coronavirus. Vamos a hacer un segundo video para esas personas que yo sé que están muy asustadas y vamos a hacer un video especial para ellos. El coronavirus se actiere cuando tú tienes un contacto sostenido con alguien que tiene una enfermedad, que tiene síntomas, que tiene fiebre, dolor, dolor de garganta, o que está a punto de contraer una enfermedad, esa enfermedad, en 2 a 3 días. A lo mejor no tiene síntomas en el momento en que te lo contagia, pero lo va a tener en 2 o 3 días. La forma de obtener el virus es una sola manera y quiero que lo recuerde, una sola manera y es tocando una superficie y pasándole la mano por la cara. Es la única manera. No hagan caso a la gente que dice que si está en el aire, que si está en el agua, que no está ahí. La única manera de contagiarse es si tocas una superficie que tenga coronavirus y te pasas la mano por la cara. Si te toca los ojos, te toca la nariz o te toca la boca. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que tomamos precauciones. ¿Cómo hacemos? Convertirnos en nazis de las manos. Saber dónde están nuestras manos en todo momento. Asegurarnos que estén limpias en todo momento. Camina con Purell. Cuando toques algo, pásate Purell por las manos. Límpiate las manos. Mantén tus manos limpias y no te toques la cara. ¿Cómo hacemos? Cuando nosotros tenemos la costumbre de siempre tocarnos la cara y no nos damos cuenta de cómo nos tocamos. Mucha gente se toca la frente, se pasa la mano por la nariz y obviamente se aprovecha de esa debilidad para entrar en el cuerpo. Una manera de hacerlo es ponernos una máscara. La máscara no es para no contraer la enfermedad del aire. La enfermedad no la vamos a contraer en el aire, repito. Es simplemente para que sepas que no te vas a tocar la cara porque tienes una cosa ahí y no te vas a tocar la cara. Si te funciona, entonces ponte la máscara. No tiene que ser una máscara, puede ser una bandana. Así que todo funciona siempre y cuando te condiciones a no tocarte la cara con las manos. Estas dos cosas en combinación van a causar que el 99% de los casos se previenen de la transmisión de coronavirus. No necesito una máscara médica. Veo mucha gente en la calle con una máscara N95. Esas máscaras no son para eso, señores. Eso no sirve para eso. La máscara N95 es cuando yo o un médico está con un paciente que tiene coronavirus y le estamos haciendo una monocopía, le estamos haciendo una intubación y está saliendo mucho aerosol en el aire y para eso es la máquina, es la máscara. Por favor, si tienen máscara N95, llévenlas a los hospitales, a su hospital más cercano. No se queden con esas máscaras. No las necesitan. Créanme. Si siguen lo que les digo que es mantener higiene en las manos y no tocarse la cara, la transmisión va a ser cero. No un por ciento, sino cero. Las personas que han contraído esta enfermedad han sido, por lo general, médicos que han estado en la oficina y han estado haciéndole un examen a un paciente, por ejemplo, un suave de la nariz y no han tomado las precauciones. Y después se tocaron la cara. Es así de sencillo. Para resumir, estás siempre pendiente dónde tienes las manos. Toma conciencia cuando salgas de tu casa, especialmente de cualquier superficie. Si en la mitad de la población tiene esta enfermedad, está por todos lados. Entonces, no puedes tocar algo y después tocarte la cara. Es así de sencillo. Tengo un par de cosas más. No tienes que estar tan cerca de la gente. Estás en una cola, no tienes que estar al lado de la persona. Mantén una distancia de tres a seis pies. No toques a nadie. No le dejes un high five a nadie. La última. Nosotros los hispanos somos muy sociales. Este no es el tiempo para ser social. Mantén un círculo social pequeño de no más de tres o cuatro personas. Este no es el tiempo para ir a ver al abuelo, para ir a ver al vecino, para hacer una fiestecita en casa, para celebrar que no hay colegio. No. Este es el tiempo para mantenerte en tu casa. Esta enfermedad es mortal. Por favor, acuérdense. Círculos pequeños. Véanse por FaceTime. Esta va a ser nuestra realidad por meses. Adestémonos a eso. Cortemos el ciclo. Muchas gracias. Espero que esto les sirva. Gracias.